El norte de Santander se prepara para recibir las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19, pues fue uno de los departamentos priorizados por el gobierno nacional para que precisamente lleguen esas vacunas. La información o la amplía a esa hora de la tarde la periodista Ivec Noriega Cárdenas. Ivec, buenas tardes. ¿Qué dice Silvano Serrano, gobernador de los norte santandereanos? Eliana y televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha dicho el gobernador Silvano Serrano Guerrero es que al departamento norte de Santander si llegará la vacuna contra el COVID-19, inicialmente serán más de 340 mil dosis que van a ser distribuidas para el personal de salud y la población mayor de 80 años de edad aquí en esta región del país. A través de ese comunicado, el gobernador de norte de Santander dio un parte de tranquilidad frente a las vacunas que llegaran al departamento en los próximos días dentro de la estrategia del gobierno nacional para combatir el COVID-19. Se han dispuesto de manera preliminar para norte de Santander en la primera fase 340 mil 651 mil vacunas de las cuales 200 mil 653 vacunas son para Cúcuta y el área metropolitana. Asimismo, se advierte de la conformación de un comité técnico-científico para la logística de la inmunización COVID-19 para acompañar el Plan Nacional de Vacunación. Actualmente, norte de Santander tiene un registro de 38 mil 993 casos confirmados, 34 mil 685 recuperados y mil 921 fallecidos. Asimismo, se ha advertido que de esa cantidad de vacunas que llegue a norte de Santander, 200 mil 653 serán aplicadas en Cúcuta y el área metropolitana. Para Oriente Noticias, Iber Noriega, estamos informando.